Existen los asesinos de almas. Sí, existen. Se disfrazan intentando no ser una sombra. Desean pertenecer a donde nunca podrán. Mientras tanto, destruyen seres. Los aniquilan. A través del engaño, les quitan la dignidad y la esperanza. Atrapados. Ellos son... Inhumanos. Condenados. Esta puede ser tu historia. O mi historia. O la de tantos otros seres. Pero solo es cuestión de tiempo. Siempre llega él. Gabriel. Lo vamos a lograr. Una producción de Deja Subir Podcast. Podcast. Muy pronto. En Deja Subir. Punto com.